La Orden Rodolfo Robles fue entregada hoy a tres destacados servidores de salubridad en un acto especial, en el cual participó Mariano Rayo, titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Los galardonados fueron el doctor Jorge Alberto Henry Leiva, el galeano Julio César Díaz y la auxiliar de enfermería Rosalia Jiménez Santizo, quienes recibieron el reconocimiento en primer, segundo y tercer grado respectivamente. Hemos rescatado este galardón con el fin de galardonar, reconocer la labor de una guatemalteca y dos guatemaltecos que por muchísimos años han demostrado que son los pilares fundamentales de la salud en Guatemala. Leiva, uno de los galardonados, agradeció a las autoridades del Ministerio de Salud por haberle tomado en cuenta y reconocer su esfuerzo durante los años al servicio de los guatemaltecos. maltecos. Dicho reconocimiento fue instituido en 1955 con el fin de exaltar el aporte de los trabajadores que están al servicio de la salud, velando por mejorar y ofrecer asistencia de calidad a los ciudadanos. Para DCATV informó Carlos Alonso.